Dos, uno, tres. Dos, uno, tres. Si yo soy el que va andando por la alfombra roja. ¿Qué me estás contando, Pelele? Sí. El estilo, sabes, ya en la zona. Vienes de Alcañiz y petas los baños de Alcañiz. Sin fin, es que hay el tío Maradona. Maradona, ¿tú quieres a Maradona? El champú, ¿quieres pacha ya? No lo puedes entender, chaval. ¿Tú qué me vas a contar? Yo te gano la batalla. ¿De qué te sirve la alfombra si me tiras la toalla? Creo que no sirve de nada. ¿Qué me va a contar? ¿Sabes? Te lo puedo ya explicar. ¿Sabes? Hago ya un esguince. Creo que este pavo es triste. Me viene aquí de tenista. Nada al 015. Nada al 015. ¿Qué me va a contar, compadre? Si en la base soy yo el que va a matarle. He tirado la toalla, claro, sí, compadre. Te la tiro a la cara pa' que te limpies la sangre. Porque creo que yo te estoy partiendo. Señor Memo. Y en la batalla sabes que titana la es la zona. Broda, vas de McGregor, puta maricona. Hey, KJ, te mato. Te pego, puños Balboa. Me pegas, puños Balboa. Tú te vas pa'l boa. No lo entiendes lo que yo manejo en sample. Desde los comienzos te explico en los lienzos que sangre en un cuadro puede ser un arte. Un arte que me escállate, que me queda una. Y ahora te la explico, te explico el contraste. Ahora me vienes de chulo y te encontraste. Dile a todos estos por nosotros empezaste. Yo empecé por vosotros, pues claro que sí. Os he partido a cada uno de vosotros en free. Y luego eres el que me viene a llorar pidiendo, tío, joder, apiadate de mí. Loco, ¿sabes que tengo estilo, my broda? Este me dice que me deja en la lona o me habla de bora. Me voy al bora, bora. Me hincho a cubatas y veo todas claras zonas. Acabo yo, pues ahora te lo explico, broda. ¿Qué? ¿Qué me dices de no me he enterado lo que me has dicho? Porque acababa tú, pero acaba ya tu ronda. Pensaba que había acabado. No lo entiendo, ¿sabes que sí quiero clavo? Este puto estilo, ¿sabes que ahora mismo te juro que lo he explicado? Una cosa, ¿sabes cuál es el dilema de este puto pavo? ¿Cuál? Si enfrentas y no hay eliminaciones, pues entonces pierden octavos. ¡Oh, Dios! ¡Tres, dos, uno! ¡Reviento! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Qué me cuentas, pana? Te revienta, da igual lo que hagas. Te pego mil vueltas, sabes que acabas ya con katanas. No puedes ni catarlas, no puedes ni cantarlas. Me canta la grada porque vas de amarillo en sus palas. No puedes ni hacer nada. No puedes ni hacer nada que te calles, pavo. Que la batalla es mi zona, el 4x4. Que tú me atacas la katana retrasado. Me lo dices al rey del sogunato. Del sogunato que me cuentas, brodo. Te lo voy a explicar, te explico ya cómo funciono. Dices que 4x4 es tu formato porque en todo el terreno yo juego siempre en mi trono. En tu tono a mí, ¿qué me vas a contar? Cómo funcionas, me cuentas a mí, chaval. Eres una máquina imperfecta que no puedes rapear. Empiezas bien, pero no sabes acabar. Empiezo bien, pero no sabes acabar. El mismo argumento de la FMS, jornada final. Loco en verdad, ¿qué me vas a contar? Yo te explico el contraste, ¿encontraste tu final? Encontré ya mi final, nene. Conmigo ya no puedes, los jurados a ti te cienes. La jornada final de FMS. Gacil el bueno, puro potencial vene. Pero te trabas, nene. En 3, 2, 1, réplica. Te lo damos en 3, 2, 1, réplica. Puta, estás jugando en el círculo mi casa. Tú dabo contra mí, pues no haces nada. Me estaba hidratando ya, camarada. Poseidón estaba metiendo pa' escupirte en la cara. Escupirme en la cara, tú no escupes nada. Solo escupes mierda que no nos importaba. Y es por eso yo aseguro, sabes que te doy bien duro. Si yo te respondo, no estoy fondo, esto es judo. Yo en las batallas creo que yo lo lucho. Campeón de España, el entrenador, AK J Lucho. Yo te escupo la sangre, no escupo nada. Y por eso sangre te afecta mucho. La sangre me afecta mucho, tú detente. Sabes que te afecta, pero lo haces ya como siempre. El taekwondo no te sirve, te respondo coherente. Aquí el taekwondo no sirve si me tienes enfrente. Enfrente pues a mí, ¿qué va a contar? Que en el rap no sabe hacer ni siquiera pues ya na'. Yo soy campeón de España y tú que eres chaval. Una jodida mierda, la rapidez cerebral. La rapidez cerebral, ¿qué me va a contar? Si en verdad vienes aquí, tú no me cuentas nada. En verdad tú quieres luchar con tu cuerpo, porque de cuerpo eres grande pero pequeño en palabras. En palabras que me dice ya compadre. Soplo en tu cara puta y yo hago el aire. Eres como el cuento de caperucita y el lobo puta. Al final creo que no te creen nadie. Tres, dos, uno... Brutal, batallón, batallón loco.